Esta semana de 32 Rankings vamos a conocer a 9 youtubers que han hecho algún doblaje en el cine. Quizá no lo sepas, pero muchos creadores de internet han prestado su voz para doblar al español a personajes importantes de películas animadas. Algunos de ellos son actores, cantantes o profesionales del doblaje, pero hay otros que jamás en su vida imaginaron hacer algo parecido. Sin embargo, se les dio la oportunidad y lo hicieron bastante bien. Seguro ya te dio curiosidad conocer sus nombres. Así que vamos a ver quiénes son. Comenzamos este conteo con Karol Sevilla, que aunque no realizó un doblaje como tal, este año llevó su voz al mundo del séptimo arte. Nos referimos a su colaboración musical para el soundtrack de Coco, la película de Disney y Pixar basada en las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Para esta cinta, Karol interpretó una nueva versión de la famosa canción La Viquina, que formará parte de la banda sonora de Coco para toda Latinoamérica. Y podremos escucharla en los cines mexicanos el próximo 27 de octubre. En el octavo lugar tenemos a Chumel Torres, que participó en la película La Vida Secreta de Tus Mascotas. Por si no lo reconociste, Chumy Bebé dobló la voz de Boddy, el perro salchicha, uno de los personajes que emprenden un viaje al bajo mundo perro 1 para buscar a su amigo perdido Max. Boddy además sufre déficit de atención, ya que cuando ve una pelota no se puede concentrar en nada. Algo así como Chumel cuando está narrando el pulso de la república y se distrae hablando de su amado peje. El número 7 es para un grupo de youtubers cuyas voces debutaron en el cine en 2015. Te hablamos de Luisito Rey, Chris Martel y Güerever Güero, que participaron en la película Bob Esponja Héroes Fuera del Agua e interpretaron a tres ruidosas gaviotas. Y esta colaboración les encantó porque tuvieron absoluta libertad para crear sus diálogos. Así que no solo prestaron su voz a la película, también su creatividad y sus ideas. Por cierto, en esta cinta también participó Alex Montiel, pero de él te hablaremos más adelante. Espera un momento, tú no eres Bob Esponja. La sexta posición le pertenece a Kaeli, que el año pasado se convirtió en la adorable Trolls at Teen, una de las gemelas fashion que ayuda a Poppy, la protagonista de la película Trolls, a confeccionar todos sus vestidos y trajes. Como seguramente sabes, el mayor sueño de Kaeli es convertirse en una importante actriz de Hollywood. Así que prestar su voz para este personaje animado, la acercó un poquito más a la gran meta de su vida. ¿Y si te hacemos un nuevo atuendo? En el quinto lugar tenemos a Alex Montiel, que en 2016 prestó su voz al villano de la última película de Tortugas Ninja, Fuera de las Sombras. El personaje que interpretó se llama Bebop, que junto a su hermano Rocksteady busca dominar al mundo. Qué raro, ¿verdad? Antes de realizar este proyecto, Alex ya había participado en otras películas. Pero este ha sido su doblaje más retador y profesional. Eres un rinoceronte y tú eres un... ¿Ah? Yo soy un cerdito. La posición número 4 es para Rafa Polinesio, que hace apenas unas semanas debutó como la voz de Lloyd en la película Lego Ninjago. Rafa siempre ha sido super fan de Lego, así que cuando le llegó la oportunidad de doblar a este personaje, no lo pensó dos veces. Fue todo un reto para él porque no tenía nada de experiencia en el tema. Así que se metió a clases y trabajó muy duro por dos meses para ser el mejor papel. Su esfuerzo valió la pena porque la película nos encantó y el personaje de Lloyd también. El tercer lugar le pertenece a Germán Garnendia, que le dio vida al personaje de Julián en la última película de la era del hielo, Choque de Mundos. Este mamut es el novio de Morita, la hija de Manny y Eli, que trata de ayudar a todos para evitar el fin del mundo. Julián es un personaje super simpático y divertido, así que le quedó como anillo al dedo a Germán. Al igual que Rafita, él nunca había realizado el doblaje para ninguna película, pero el trabajo le salió como si fuera un profesional. A ti te doy el regalo más grandioso y todo. El segundo lugar es para Dana Paola, que en 2010 tuvo la oportunidad de doblar los diálogos e interpretar las canciones de la princesa Rapunzel en la película Enredados. Además, formó parte del soundtrack de Toy Story 3, cantando una versión de Yo soy tu amigo fiel junto a Alex Sintek. Por si fuera poco, también le dio vida a Tipolina, la protagonista de la película Home, No hay lugar como el hogar. Tu vehículo está infestado. Es mi mascota. No tenemos que rendirnos. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Se llama bailar. La posición número uno no podía ser para otro más que Memo Aponte, que inició su carrera artística cuando tenía 11 años y dobló la voz de Nemo en la película Buscando a Nemo. También ha hecho la voz de Dash en Los Increíbles, la de Andy en Toy Story 3 y muchos otros papeles por los que seguro lo recuerdas. Como verás, Memo es todo un apasionado del cine. Y en su canal de YouTube podemos conocer mucho más del séptimo arte y, por supuesto, del mundo del doblaje. ¿Te gustó? Ponimos en los comentarios cuál de estos doblajes de YouTube fue tu favorito. Y si conoces algún otro que se nos haya olvidado mencionar, como siempre, dinos aquí abajo en los comentarios para hablar de eso en otra ocasión. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 Rankings. Con este van 36. Como las voces diferentes que puede hacer Memo Aponte. ¡Suscríbete al canal!